ahí tenemos a gloria camila que ha roto el silencio por fin sobre la polémica que envuelve a su ex kiko jiménez y a sofía suez con su suegra maite galdeano gloria ha acudido a un evento organizado por tamara gorro y ahí ha hablado finalmente sin exclusiva de por medio sobre todo este turbio asunto vamos a oírla a ver qué tiene que decir pues mira verano de desconexión en cádiz en el norte que cada vez me encanta más el norte y muy bien con mi familia mis amigos y todo genial y maravilloso y gente como empieza la vuelta pues empiezo fuerte empiezo con ganas de tener rutina de pues con bajos a tope con eso de ser hay bajos poco a poco a ver los principios y los inicios yo siempre doy por hecho de que no van a ser tan fáciles como parece pero pero muy bien o sea vamos a ir poco a poco intentando sacarlo y buscando a ver qué es lo que la gente quiere si nosotros hacemos el diseño de la prenda fichas técnicas pasamos a producción a taller tejidos ya no voy ya está tiene todo un trabajo de atrás no 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 nosotras hacemos desde la ficha técnica que es la base luego los patrones con un taller luego elegir los tejidos que va a pegar que no va a quedar cuál es la caída que queremos las tallas bueno el tallaje y luego pues la manera de también de ponerlo al público y en la página web lo tienes de forma online te gustaría hacerlo en establecimiento físico pues mira me parece una super idea y de hecho estamos ahora en ese proceso porque creo que la gente valorará más el tejido y lo que es la prenda si la puede tocar se la pueden probar entonces estamos ahí viendo a ver dónde lo podemos ubicar para que la gente pueda acceder a ellos y no tener que comprarlo online sin conocerlo sabes porque creemos que los tejidos son muy buenos y al final también se habla mucho de los precios los precios están estipulados según la producción que se haga entonces si una producción ha sido más costosa tienes que sacar también un poco de rendimiento y beneficios entonces ahí estamos a ver qué podemos hacer bueno gloria ha estado centrada en su marca de ropa que sacó pues hace unos cuantos meses yo diría que el año pasado verdad y bueno pues podéis ver que no le hace falta el tema de la televisión es verdad que la marca era criticada porque es verdad que no son precios para todos los bolsillos pero bueno aquí lo está explicando un poco ella que al final bueno pues han apostado por una calidad más que por una por una cantidad vamos a ver a ver si habla del tema pues no lo sabemos porque nuestro target o sea nos gustaría llegar tanto a gente mayor como a jóvenes porque es para todo rollo de edades de cuerpos también tenemos los xl queremos llegar a mucho público entonces también pues depende de la zona a ver nuestro nuestra zona nos gustaría madrid centro que creemos que puede llegar más gente pero bueno estamos valorándolo respecto a la televisión descartas completamente volver o hay algún formato por el que te lo pensarías a ver nunca digas no o sea me refiero yo es verdad que sé dónde no volvería igual pero luego hay muchas ofertas muchos proyectos muchas cosas guays que pues oye porque no donde no volverías no volvería igual a tele 5 Zasca total yo creía que iba a decir espejo público porque su salida se dio de allí no en las mejores circunstancias y bueno pues tele 5 ahora mismo terreno vetado por gloria camila es verdad que bueno ella formaba parte de esa lista de vetos vetos un poco convenientes porque cuando quieren utilizan a la gente y la gente también se deja utilizar pero me alegra ver un poquito la madurez que demuestra con todo esto no me cierro a proyectos televisivos pero para hacer mierdas pues no si de momento porque no 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 todavía no he curado la heridita de tele 5 entonces hay otros sitios y creo que hay otros proyectos y creo que también me quiero centrar en en mí en mi paz mental y como colaboradora de reality que es donde menos tienes que exponerte no no es que ya he cambiado un poco el chip se ha pasado de de tener que estar todo el reto tensa opinando juzgando diciendo que lo valoro y es un trabajo obviamente pero creo que no ahora no estoy en ese modo ahora estoy muy chill muy paz muy ya está sabes aunque has estado ausente de polémicas propias y que has opinado de la polémica de actualidad comentaste que entendías a maite caldeano con el tema de equipo jiménez nos podrías decir que viviste similar a ella no aquí aquí sale el gordo a ver qué va a decir yo no la veo que se quiera meter en la polémica pero bueno yo creo que su opinión puede ser interesante no te voy a entrar en eso simplemente puse cuánto te entiendo maite al final conoces a una persona durante cuatro años y tampoco se aleja mucho de mi realidad entonces bueno simplemente aporte ese comentario que a los dos minutos dije uy madre mía la que liado pero era peor borrarlo que haberlo puesto entonces bueno ya está o sea no voy a entrar ni tampoco tal y ya está bueno pues tasca para kiko jiménez tampoco tenía por qué arrepentirse o sea dijo un poco lo que sentía y oye tuvo relación cuatro años con kiko con kiko y en ese sentido yo creo que se maneja bastante bien un poco en lo que en lo que vivió en sus experiencias y a mí sí me sorprendió un poco que le echara ese invite a maite caldeano porque ya con maite se ha enfrentado en platos me acuerdo maite imitando la bueno en fin para ti kiko es una rata bueno rata no dijo yo no he dicho que la apoye en todas las palabras también creo que las cosas de casa hay que hacerlas en casa entonces bueno yo veo ahora un negocio entonces bueno me parece respetable pero yo rata no he llamado nunca nadie ni tampoco llamaré nunca nadie a mí me dijeron que ya era como unas pulgas entonces bueno pero vamos que ya está que yo no me meto ahí o sea maite dice que kiko manipula a sofía tú te sentiste es manipulada por cariño lo siento no voy a entrar en eso lo digo porque no puedo entrar además no voy a entrar entonces nada les deseo lo mejor a todo el mundo y ya está si viste que maite te hizo mención en una historia que subió diciendo entiendo ahora gloria camila algo así dijo tú esto se puso en contacto contigo no 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 chicas ya no yo no sé lo que ha pasado luego porque es verdad que ya luego no he vuelto a verlo más a mí me salió la cuernis que la sigo en instagram y ya está pero no he vuelto a seguir la historia no voy a meter ya más de lleno no es conmigo la movida así que cada uno con su locura una cosita has dicho que lo ves un negocio un negocio por parte de kiko por parte de todos ha ido a de vierneses sofía maite ahora christian y cosa si algo te importa de verdad no lo haces públicamente y lo manejas públicamente creo que es una cosa que hay que hacerlo dentro y lo dije tanto con otros temas familiares como con este creo que entonces tú apoyas la teoría de que pues no hay no lo sé es que ya me espero cualquier cosa de cualquier persona así que no sé me da igual vengo aquí con tamar apoyarla a que con clinic y a pasarlo súper bien y ya está y espero que vosotros también bueno pues yo creo que más claro agua no yo creo que ha sido bastante tajante es un poco la opinión de todo el mundo esto es un montaje esto es un negocio están ventilando cosas que tenían que tendrían que quedar en la privacidad y no lo están haciendo claro ella dice uff es que la situación de maite que es un poco la misma sensación que me da que me da a mí le faltan datos pero vamos yo creo que esta es un poco la opinión generalizada contigo tenías indicios de hacer algún montaje yo no quiero ser maleducada pero aparte de no voy a hablar más del tema preguntarte por tu padre pues muy bien está genial y súper activo y súper bien y nada pues ahí con mi hermano vuelta al cole vuelta a la rutina y nada muy bien todos muy bien mis hermanos vamos a tu padre que va a torear vaquillas déjalo ya como lo llevas tú complicado complicado bueno yo creo que ahí ya se olía que le iban a preguntar por anamaría aldón por esa boda no boda que no ha tenido ninguna repercusión con el adió y cuando han ido ya con el tema de su padre ella ya se estaba oliendo de que ya le iban a preguntar sobre otros temas que yo creo que de anamaría aldón es de la que menos quiere quiere hablar tengo que decir una cosa sobre esto y y es que ortega cano hubo imágenes este verano que el tío se lanzó a torear le pilló me parece que fue una vaquilla probamos que en ese sentido yo ahí no estoy de acuerdo yo creo que ortega cano se tendría que retirar ya del todo yo creo que ya tiene una edad y que no necesita tampoco eso por muy activo que se encuentre ya no tiene 20 años y en ese sentido pues se tendría que cuidar bastante bueno pues opinión de gloria camila dejad en comentarios estáis de acuerdo o no pero yo creo que ha sido una opinión desde la madurez desde de sus experiencias y un poco pues bueno lo que podemos pensar la mayoría de la gente no no